Tengo bacterias al día de hoy. Le voy a presentar el último resultado de Amadita. El último resultado de Amadita dice que tengo una pseudomonas aeruginosa y tengo también otra bacteria que no recuerdo el nombre, pero que le voy a presentar el resultado de dos al mismo tiempo. Dos bacterias al mismo tiempo. Yo he tomado, tomé en ese hospital, todas las bacterias habidas y por haber, todas las que se pueden conocer y que están documentadas, yo las tomé en ese hospital, doctor Ney Arias Lora. ¿Cómo llega a los tribunales? ¿Cómo llego a los tribunales? Porque ellos allá me veían hablando y ellos me preguntaban con mucha frecuencia a mí que era yo. Yo no quería decirle que era abogado, por lo que le voy a decir dentro de un momentito. Yo le decía que era locutor a ellos. Ellos lo que hicieron fue cuando se dieron cuenta, mandaron a una enfermera que le llaman Ani a ponerme un suero que dura aproximadamente tres horas para colocárselo en el organismo a uno y me lo puso en menos de ocho minutos porque se dio cuenta o se dieron cuenta que yo era abogado. Es decir, estoy llamando a la clase abogada que no vayan a ese hospital porque allá entonces lo matan porque ellos lo que no quieren es que uno demande por sus malas prácticas médicas. Y por eso ustedes lo vieron ayer aquí haciendo una protesta porque ellos lo que no quieren es que se demande cuando hay alguna mala práctica médica. Pero yo, y esto se lo voy a recomendar a toda la población, que nunca vote en nada de lo que le entregue un médico. Por eso es que yo tengo esas 6.020 pruebas, tanto documentales como físicas, como materiales, y por eso pude ganar la situación. No es como dijo ayer el director del hospital, de que no existía ningún tipo de pruebas. Ustedes van a ser testigos dentro de un momento porque ya están haciendo un desglose del expediente para entregarme la prueba y ustedes verán las 6.020 pruebas que yo deposité para poder ganarle a los médicos. Es decir, que no es como dice el director del hospital, que yo no presenté pruebas. Sí, se presentaron y por eso acaban de entregarme ahora mismo esta solicitud. Quiero mostrar, y esto ustedes lo verán ahorita. Miren, esas 3 cajas que están ahí, y ustedes las verán en físico, contienen 3.018 potes de antibiótico que están puestos dentro de mi organismo. Oiganlo bien, 3.018 potesitos ahí que están puestos dentro de mi organismo. ¿Forman parte de las pruebas? Forman parte de la prueba y por eso ustedes verán ahorita que me la va a devolver el tribunal. ¿Quién lo defendió a usted? No, yo mismo. Yo soy profesional del derecho. Y se da la situación de que cada vez que iba a una oficina de abogado, entonces querían cobrarme, pero sin embargo, el hospital se quedó con todo el dinero mío y de mi familia. Porque le voy a presentar a ustedes que ese hospital es uno de los hospitales más caros que tiene la República Dominicana, y creo que del mundo. ¿Qué tenía seguro? ¿Cuánto gastó con todo y el seguro? Con todo y el seguro gasté una aproximada, a un aproximado de 30 millones de pesos. Gasté entre yo y mi familia. Un aproximado. ¿Con la cobertura del seguro o la diferencia? No, el seguro solamente me cubrió a mí 300 mil y pico de pesos. Ahora bien, estos medicamentos que ustedes ven ahí y que lo verán ahorita en físico, varían en precios. Esos antibióticos van de 4 mil pesos, 5 mil pesos, 6 mil pesos, 7 mil pesos. Esos antibióticos están ahí. Ahora bien, yo para la demanda hice un promedio, y un promedio, vamos a ponerlo, que 3 mil 18 potecitos que están ahí y que fueron entregados al tribunal y que fueron contados por dos personas de aquí del tribunal, 3 mil 18 pesos a un promedio, 3 mil 18 potecitos, a un promedio solamente de 5 mil pesos. Estamos hablando de más de 16 millones de pesos solamente en antibióticos. Pero recuerden que para esto, para esta situación, para estabilizar la pierna, yo he tenido que recibir en el mismo hospital 9 cirugías para 9 aparatos de osteosíntesis. Aparato de osteosíntesis es lo que vulgarmente se conoce como clavos. Ahora bien, es para que ustedes vean a dónde llegan los médicos. Cuando a una persona le ponen un aparato de osteosíntesis o un clavo y tienen que retirárselo para poner otro, ellos no lo devuelven. Eso es una entrada para el médico y para el hospital. ¿Por qué? Porque ellos se lo quitan y los rehusan con otra persona. Los rehusan. Varios médicos del mismo hospital Neyarias Lora me decían a mí y el aparato que te quitaron. Entonces yo lo que les decía era lo que ellos me decían a mí. No ese aparato estaba infectado por la bacteria y no lo podíamos devolver.